En este video verás lo fácil y sencillo que es causar genocidios usando a Hanson Y también te voy a demostrar que Pharah no representa ningún problema Ya habrás visto que obviamente no vengo solo, así que este video será épico Sin más introducción, vamos con el video Ay gancho, esas flechas gancho Le apesta rico atrás a Winston ¿Muerda? Navidad y pues, como clásico Si Si, si lo vi, si lo vi, de hecho es de ellos Yo pensé que era falso Ay bro, que loca Ay siempre ese pues Eso humillalo, humillalo como este pito Tarjan pendejo Conmigo cometieron crímenes de guerra Muerto No te preocupes Hanson Ya voy para allá Valió madre Dicía Winston y Nachos Muerto Ya está muerto Me arraba Le veo bien que se es vien Dale GASUP Era Totti ese estúpido A ver a ver a ver Ahh AHH AHHH Se fue No sabemos que para siempre ha sido una pendeja ¡Ya! ¡Cállate la boca! ¡Sombrate! ¡Cana escucha de mierda! ¡Cata debería ser este! ¡Muerda! ¡Voy! ¡Voy a ser! ¡Muerda! ¡Muerda! ¡Golpe gordofóbico! ¡También! ¡También! ¡Dígale a tu hermano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo tengo! ¡Muerda! 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 ¡Tintin! ¡Procura copiarme más! ¡Pero lo que te haré! ¡Procura ser parte de mí! ¡Y tampoco me acuerdo! ¡Pero chachón! ¡Hala! ¡Mamis! ¡Hala! ¡Ganzo carrió honestamente! ¡Hala! 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 ¡Ay mamu! ¡Ja jeje! ¡Así es Hanson! ¡Me vale totalmente verga curar. ¡Oh en Chugum! ¡Mmm! ¡Ay mamuot-! No toques a mi chavo Arriba Pero que no me capica Oh, 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 what the fuck Increíble chavo, oh, y está arriba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, shit Muerta la muerte Eres mala, eres mala, eres mala Ese pichete, un pichete se caía Ya te lo sabe, cancel, vente en mí si quieres vivir Muerta, muerta Oh, 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 oh El pelón del micrófono Asombroso, ahí está Oh, oh, oh Yo creo que Oh No hay ninguna de Oh, oh, oh Este güey va a querer ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Increíble, mi chavo Esa es la verga, mi chavo Y tú ves a vaina y al final, pues Muerto Quiero sentir tu cuerpo Mío Entonces mi alma no tiene Mío ¿Por qué? Así es No hay una ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Judy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.